A la cantina el rey de oros Llegaron dos de la sierra Entró con las nueve citas Y empezó la borrachera Pero llegaron dos damas Nadie supo quiénes serán ¿Qué le parece compita? Esas hermosas morenas Se nos están aventando La cosa se pone buena Se me hace que ahora no llueve Hay que ir a meter la leña Pa' luego es tarde mi amigo Hay que aventarle los perros Y si capean ya la hicimos No las llevamos pa'l cerro A cuidar las amapolas Y colitas de borrego Las morenotas capearon Pero ellos no lo sabían Que esas muchachas tan chulas Eran de la policía Porque en la boca del lobo Los muchachos se metían Se las llevaron pa'l cerro Se las llevaron pa'l cerro Las plantas estaban solas Que bonitas se veían Que bonitas se veían Cuando rayaban las bolas Las agentes encubiertas Entre flores de amapolas Destituyeron a un cura Por conducta de adulterio De Roma vino la orden Y ejecutada en el clero De patitas en la calle Al curita lo pusieron El hombre de la sotana Tuvo que salir huyendo A más de cuatro maridos Les resultaron los cuernos Tenía manadas de bueyes El curita del infierno Se fue para Sacramento Y sin saber hacer nada Empezó luchando droga Y salió carta jugada Ahora el mentado curita Reparte por toneladas Siempre anda en su limoncina Disfrazado de curita Y abajo de la sotana Trae una super cortita Ahora bendice con balas En vez del agua bendita De Colombia el polvo fino Y de Jamaica la hierba En avionetas robadas Aquel cubano la lleva Como le hará nadie sabe Pero a Miami la llega A treinta millas pa' dentro En aguas de la bahía A medianoche y en lanchas Recogen la mercancía Que avientan de la avioneta Para llevarla a la orilla Los agentes de la DEA No le hallan el rastro al niño No saben si anda en Colombia En Cuba o Santo Domingo Como no conoce el miedo Puede que esté entre los gringos Hay dos o tres en Chicago Que ya no duermen tranquilos Que traicionaron al niño Por no pagarle unos kilos Trae la navaja en el cuello No le quitaron el filo No le quitaron el filo No le quitaron el filo